Muy buenos días para todos, soy el Teniente Coronel López Pinoza Albernal, actualmente desempeño como jefe de la área de investigación de la Escuela Poblado de Policía, y de Antonio López Pijaro. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Fabio López de la Roche, quien es analista cultural y de medios de comunicación e historiador, integrante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRE de la Universidad Nacional de Colombia. Para nosotros es muy grato, doctor, contar con su presencia en este pequeño conversatorio, y de verdad que muy agradecidos por su presencia y su... Y continuamos con el mayor Rodrigo Álvarez, quien es el funcionario que desempeña en Proyección Social de la Escuela Poblados, de la Policía Nacional. Doctor Fabio, de verdad que muy agradecidos por su presencia, vamos a aprovechar su... su análisis, su mirada, con base de su experiencia o trayectoria institucional nacional de Colombia, con la lectura que usted ha tenido, porque darle a la... a los acercamientos, a los diálogos de paz en La Habana, con el fin de... que nos pueda pronto contextualizar sobre esos accionarios futuros, nuestro rol como policías, la sociedad civil, todos los actores que intervienen en... en ese futuro, en esa transición que se nos avecina. Se ha podido iniciar, a través de los medios, usted que es experto en analizarlos, que lo más seguro es que los acuerdos se pasan a lograr, que pronto el 23 de marzo, como están planteados, o antes, como lo requieren los actores en las posiciones, de agilizar ese proceso que tanto añoramos los colombianos. ¿Cuál es su mirada sobre el particular en cuanto a los actores, el rol que nos atañe, como sociedad, como policías, como...? Bueno, yo he estado como miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de La Habana, de la Universidad Nacional de Colombia, que dirige el profesor Alejo Vargas. Yo he hecho presencia en las mesas, en los foros organizados por Naciones Unidas y por la Universidad Nacional sobre participación política, sobre reforma rural integral, que es un tema clave, ¿no? El tema del agro, un campo abandonado donde no se hacía un censo desde hace 40 años, un campo con el cual hay una enorme deuda de nuestra clase política y de la política pública hacia los campesinos, hacia los colonos, hacia los afrocolombianos, hacia los indígenas. Entonces, justamente con la presencia de todos estos sectores, se hicieron esos foros y luego participé en los foros con las víctimas, en Villavicencio, en Barranca, en Barranquilla, no estuve solamente en el de Cali, pero esos foros fueron muy importantes porque contribuyeron, por un lado, a llevar insumos a la mesa de La Habana. Y quiero decir, pues, que el proceso de paz ha sido conducido por un equipo muy serio, por un equipo muy competente que ha estudiado las experiencias de negociación internacional. El doctor Humberto de la Calle ha sido un negociador competente, el doctor Sergio Jaramillo, y en general todo el equipo que ha estado presente y, pues, como ustedes saben, también ha habido una oficialidad de las fuerzas militares que por primera vez en una negociación de paz se vinculó para pensar los aspectos de seguridad, para pensar los aspectos de la dejación de armas, como se ha nombrado técnicamente, a respetar el honor del enemigo militar que va a ser, en las nuevas condiciones, un interlocutor, va a ser un contradictor, porque esto tiene que ver con el paso de enemigos a contradictores. Entonces, en ese proceso, pues, he podido ver cómo se han dispuesto las cosas para el éxito de la negociación y yo creo que si no pasa nada de extraordinario, el país va hacia la firma de la paz y yo creo que en este momento de la negociación, a esta altura de la negociación, tenemos que ver cómo vamos a generar confianza y cómo vamos a preparar lo que llamamos desde la universidad, desde el instituto, el cierre del conflicto. El cierre del conflicto que tiene que ver con garantías de seguridad para quienes se desmovilizan y para eso se ha creado este Ministerio del Postconflicto que inicialmente orientó el General Naranjo y que ahora va a asumir el doctor Rafael Pardo que tuvo una gran experiencia en los años 80 con el Plan Nacional de Rehabilitación y tenemos que entonces pensar eso, cómo cerramos este conflicto de la mejor manera para que el país no vuelva a la guerra. Y entonces en ese proceso mi sugerencia es que todos los actores colectivos, el ejército, la policía nacional, las universidades, las iglesias, los funcionarios públicos, los alcaldes, los gobernadores que acabamos de elegir, todos tenemos que replantear muchos de nuestros valores porque el conflicto nos ha marcado en nuestra percepción. La propia población que muchas veces no entiende y que dice no, es que esto no lo supera a nadie, esto hemos sido así siempre, es que así somos los colombianos. No, el país tiene que empezar a ver cómo replantea sus diálogos y cómo abrimos las mentes a una nueva comprensión. Yo creo que la policía nacional no es una excepción y tiene que pensarse en nuevos roles porque la policía también ha estado marcada por la lógica del conflicto y a veces también, si bien su papel ha estado fundamentalmente en las ciudades y en el orden público, muchas veces ha terminado involucrada también en labores de contrainsurgencia y seguramente no solamente sus funciones institucionales sino sus funciones de trabajo con la comunidad en escenarios rurales. Tiene que ser replanteado como todos, también las mismas universidades, yo hablo a nombre de las universidades, muchas veces hemos estado alejadas de la sociedad. Profesor, en este marco, teniendo en cuenta la estructura de política, de gobierno, teniendo en cuenta las capacidades del orden nacional para enfrentar y para dar respuesta a esas necesidades de cara al postconflicto, usted que ha sido un estudioso del tema en los ámbitos regionales y locales, propiamente dicho, donde se ha desarrollado y se ha materializado en gran medida el conflicto, qué tan fortalecidos hoy por hoy se encuentra la institucionalidad en ese ámbito regional y local para dar respuesta a esos grandes retos en términos de seguridad social y de dar respuesta a esas necesidades a los nuevos reinsertados en cada uno de los contextos y de los escenarios que ellos pudiesen llegar a desenvolverse y a desarrollarse como personas dentro de esa gran responsabilidad que tiene el Estado y la institucionalidad como tal. Bueno, yo quiero decir que yo fui evaluador de la reinserción a la vida civil del Ejército Popular de Liberación entre 1990 y 1993 y yo aprendí mucho de ese proceso y ese proceso hay que contárselo a la sociedad porque algunos sectores imaginan que los excombatientes van a pasar del monte a las alcaldías y no se imaginan la cantidad de mediaciones que eso tiene, ¿no? Es decir, que tienen que muchas veces construir una relación de pareja que nunca han tenido, que el nomadismo de la vida en la guerrilla es muy complicado y que tienen que formarse en unas profesiones pero yo quiero decir también que allí hay seres humanos, ¿no? Que no podemos ver estos grupos como unos aparatos armados, como unas máquinas de guerra, es decir, que aquí hay seres humanos y que esos seres humanos van a reconstruir sus proyectos de vida que muchos de ellos en los noventas pudimos discutir con apertura, por ejemplo, la posibilidad de incorporarse a la institución policial o militar y nadie se despelucó pero ahora en 20 años después esas discusiones se dan con mucha dificultad en buena medida porque el contexto de hoy no es el contexto progresista de los años noventas cuando teníamos todo este contexto multiculturalista de la constitución del noventa y uno y un cierto optimismo, es decir, una sociedad que había vivido los hechos del Palacio de Justicia seis años antes, tuvo la generosidad de incorporar al M-19 a la vida civil y de abrir un juego jurídico y político muy interesante alrededor de esa asamblea que produjo una carta de derechos muy progresista, no es esa la situación hoy, el país está mucho más derechizado, la cultura política ha cambiado, sin embargo, me parece y hay que reconocérselo al presidente Santos que ha habido una apertura importante en estos cinco años de recuperación de un cierto tono liberal luego de los ocho años del presidente Uribe que fueron años muy duros y de una pues significativa inflexión del país hacia posiciones de derecha, entonces yo creo que los retos son muy grandes, hay que plantear la seguridad hoy día no puede ser seguridad solamente en términos de confrontación militar, la seguridad hoy día y allí entran las preocupaciones de muchos analistas es la capacidad de respuesta porque en todas esas mesas en las cuales yo participé hubo una gran demanda de que la política de paz esté acompañada de una política social, dijeron todos, afrocolombianos, colonos, campesinos, indígenas, allá pueden negociar esas cúpulas del gobierno y de las guerrillas pero eso no es la paz, la gente quiere que el proceso de paz tenga efectos en sus vidas, que les mejore su salud, que les mejore su acceso a servicios, a educación y yo creo que los colombianos en los próximos años si queremos que este proceso sea eficaz y sea exitoso tenemos que invertir en lo social porque tenemos un país inteligente, tenemos un país de gente capaz megadiverso culturalmente muy variado porque es un país muy variado en sus regiones, en sus composiciones étnicas y yo creo que de toda esta riqueza debe salir un proyecto interesante y yo creo que la institución policial también tiene que ver pues como organiza su disposición institucional para vincularse a este proceso de construcción de una Colombia pacífica, ojalá con unos proyectos de desarrollo regional porque ahí también está el problema, esto no se puede manejar desde Bogotá, esto requiere de un compromiso de los alcaldes, de los gobernadores que se acaban de elegir y también concertaciones interinstitucionales entre Estado, universidades, instituciones y sector privado, entonces yo creo que tenemos que convocarnos porque el país no puede volver a la guerra, no queremos ver más policías muertos, no queremos ver más soldados mutilados, no queremos ver más guerrilleros muertos que también tienen familias, que tienen hermanos, que tienen padres y madres, entonces yo creo que también con elementos filosóficos de Mocos, de la tradición católica, de tradiciones filosóficas incluso orientales, tenemos que avanzar también en un respeto a la vida y yo también digo, eso no es solamente de las instituciones, los propios colombianos, esa ciudadanía que a veces es tan indiferente, porque es una sociedad que a veces ve desde las ciudades ese conflicto que está por allá en esas lejanías y eso no me toca, entonces que la gente también empiece a autorregularse como cuidadores de la vida, entonces yo creo que el peso de la sociedad civil es muy importante en este proceso. O sea que en ese contexto se requiere un proceso obviamente de renovación de cambio, pero para ello también se necesita un acompañamiento de procesos pedagógicos desde esa responsabilidad social y de la responsabilidad social del conocimiento desde las instituciones educativas para empezar a formar y a fortalecer y a generar aspectos de cambio muy visibles en las nuevas generaciones para que esto no quede en el olvido y como usted lo ha señalado evitar que estas experiencias nefastas se vuelvan a repetir en un futuro en un futuro muy lejano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque todos tenemos que cambiar de actitudes, todos tenemos que transformar valores, la institución militar tiene que avanzar por ejemplo en el cuidado de los derechos humanos, la institución policial también por ejemplo en una nueva relación con los movimientos sociales que a veces han sido percibidos pues como parte de la insurgencia y muchas veces también por el propio poder civil los ministros de gobierno tildando a las movilizaciones sociales de estar infiltradas por la guerrilla entonces yo creo que allí también necesitamos cambios que esos movimientos sociales puedan expresarse sin el temor a la acusación de que están infiltrados por la guerrilla porque también esa es una argumentación que hacemos los académicos que muchas veces la existencia de guerrilla ha favorecido la estigmatización de los movimientos sociales y de sus causas legítimas e indudablemente se van a venir muchas movilizaciones porque hay muchos conflictos y muchas demandas sociales represadas sobre todo en el agro sobre todo en la vida campesina y esta es una sociedad pensemos que nuestros medios nunca nos la muestran cómo es el campo cómo vive la gente en el campo cómo trabajan esas historias no las tenemos ¿cuáles son los retos de la población campesina con sus hijos? nada de eso aparece hoy en nuestros medios de comunicación cuando aparecen son como víctimas ¿no? del conflicto jamás como ciudadanos que están construyendo esos procesos de cómo entender el conflicto social un conflicto social que puede ser distinto para el campesino que puede ser distinto para el citadino que puede ser distinto para el del pueblo pero en fin hay una diversidad de elementos que confluyen distintos de manera diferente que generan un conflicto social y cómo empezar a darle solución y trámite desde procesos de mediación desde procesos pero con el acompañamiento del Estado y generar solidaridades entre el campo y la ciudad con esta movilización por ejemplo en Boyacá del movimiento campesino hubo muchos estudiantes que se graduaron y recibieron sus diplomas con Ruana como en un acto de solidaridad con ese campesinado que además no se le podía acusar de ser de la guerrilla porque era de una zona muy conservadora como Boyacá entonces fíjense que curiosamente no se pudo estigmatizar a ese campesinado pues porque eran de Boyacá y era una zona muy tradicional pero yo invito a quienes nos escuchen a quienes nos vean a pensar en eso como reconstruir solidaridades entre el campo y la ciudad porque muchas veces no nos han importado los muertos los muertos de esas masacres de los años 90 o de la década del 2000 entonces más preocupación por la vida la vida de cualquier ser humano de la clase social que sea tiene que ser valorada doctor usted lo mencionaba hay lugares alejados del país zonas marginadas donde la presencia del estado ha sido muy ínfima muy precaria ¿cuál considera usted doctor debería ser el papel del estado tanto central como regional y local en cuanto a seguridad pública para que lleguemos con mayor presencia de seguridad de inversión social ¿cuál considera usted ser ese rol? yo creo que tenemos que invitar a la clase dirigente del país a la clase dirigente de las regiones a vincularse creativamente a reducir la corrupción el clientelismo se ha apoderado de este país en los últimos años hay una reclientelización del país en las regiones pues que está muy ligada a la corrupción local y me parece que ahí tenemos que rescatar un sentido de lo público lo público como lo que tiene que ver con el interés general con el bien común porque digamos allí tiene que haber un trabajo mancomunado entre las instituciones y un trabajo de fiscalización de la sociedad civil para disminuir las prácticas de corrupción que hoy día son rampantes no es un problema solamente colombiano es un problema internacional hay un gran desprestigio de la política y yo comentaba como en el pasado congreso de Claxo se inscribieron 30 mil asistentes el 85% de esos asistentes eran jóvenes menores de 25 años que fueron a ver a uno de sus ídolos al expresidente uruguayo Pepe Mujica porque ven en él la encarnación de unos valores éticos un presidente con una vida austera que vive en una chacra de manera modesta y que es al mismo tiempo un filósofo también de la vida que curiosamente un hombre de 80 años convocó a esos por lo menos estaban inscritos 30 mil pero por lo menos unos 10 mil llegaron a su conferencia y como lo dijo el expresidente Mujica ustedes me escucharon de una con una actitud cuasi religiosa entonces yo comento esto es porque también hay que saber leer esos signos de jóvenes que van a ser los dirigentes del mañana que quieren un país distinto entonces mi invitación es que conjuntamente con todas las instituciones y con los colombianos de todas las vertientes políticas construyamos ese país en paz y un país ojalá más justo con mejores oportunidades para la gente entonces me parece que la la policía nacional para la policía nacional debería ser un gran reto también como articularse a esos procesos de una manera creativa muchas gracias por muy amable a ustedes muy amables profesor muchas gracias por su presencia y por su atención y su interlocución en este espacio académico muchas gracias gracias